Manos arriba, manos arriba, yeh, 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 vamos todos al 3, 2, 1, dale man Me parece que la primera palabra es familia, y esto es lo que pasa cuando viene el momento Hay varias páginas en la alimentación, como que en la familia hay reglas, por eso es que se hace un testamento Puro relleno, por eso tiene lágrimas, este rapero yo lo veo y solamente me da lástima Con este rap no alimentas a tu familia, yo cambio las reglas, tú cambia la página Por favor, ¿qué le pasa? Eso no es clásica, yo tengo un flow muy bueno como sujeto y no es tácita ¿Qué pasa? Porque este maje quiere alimentar, pero es como su canasta, porque son rimas básicas Si, las rimas básicas no miento de raspear, entonces todo esto te lo voy a recordar Alimentación y te va muy mal, alimento de poich, ¿te resulta familiar? Por favor, ¿qué le pasa? Te lo mando pa' la mierda, con este flow tan bueno hay algo que voy a hacer Que cuando rimo ahorita ya voy a ejercer, que lo pierda, hay unas páginas y una regla que recuerda Bueno, bueno, la verdad ahorita que yo te lo sigo, cada vez que vengo tirándole la mujer Que sabe que tengo todo detractivo, en esta improvisación, las páginas que se escriben ya no tienen la edición Por favor, ¿qué le pasa? Que lo exijo, manos arriba de toda la gente, porque cuando vengo de verdad que yo te lo explico Porque en este momento tengo un flow demasiado bueno, de verdad que lo arrijo Este es familia y se coge de entreprimos Se coge de entreprimos, pero la rima que suena muy plástica, pero te lo hace demasiado mal Y esa no fue básica, decime que esa no fue básica Me copia el doble tempo, regla de familia básica Por favor, ¿qué le pasa? No tiene pleno, no puede alimentar a su familia si tira páginas de relleno Por eso es que no puede con este amigo, porque en las reglas ahorita te pega y lo consigo Si te pega y lo consigo a la hora de raspear, pero lo siento porque esto sí te va a golpear Bien a la hora de raspear, pero no existe regla que diga que no se puede matar un familiar Por favor, si ya voy perfecto, con un rumbo muy bueno ya lo mato con el dialecto Con ese ritmo de verdad viene perfecto, es una regla porque yo siempre soy un hombre recto Un hombre recto, pero yo siempre te estanco Si te acuerdas la rima a la que yo tiré del blanco, la verdad ahorita yo lo arranco Muy bien, parece que las escritas hoy fueron páginas en blanco Tiempo, 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 un aplauso, y un aplauso para mis hermanos Vamos al segundo round Black Round inicia, vale, responde Jeff Así que DJ Leo, suéntame esa base hermano Manos arriba, manos arriba, manos arriba Yeah, 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 sí, 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 vamos todos al 3, 2, 1 Todo el mundo sabe que soy referente Por eso le hago cara a cara, porque saben que yo soy valiente Tú eres el segundón, y eso es evidente Y ahora yo te gano, según toda esta gente No soy segundón, soy tercer lugar, también subcampeón, también campeón internacional Soy todo en donde has querido estar Porque criticas mucho, pero no haces nada por luchar Sego solo por luchar, tengo la mitad de tu edad Y yo te mato la verdad, con toda la realidad Eres campeón nacional, que buena tu realidad Eres campeón nacional, para cuando la humildad Para cuando la humildad, para cuando tenga que ser Desde el momento en que Jeff de la madre tuvo que nacer Hay humildad, pero también hay ego Porque si no, te despedazan siempre en este juego Sí, hay ego, hay ego, la transitora, atrás, imbéciles La verdad ahorita es que yo tengo toda la técnica Ahora sí, imbécil, yo te gano con la técnica Esto no es tu programa, a mí no me sacas réplica Pero pegala, así no vas a sacar réplica Tampoco si la rimas con tan poca ética, tan poca métrica Por favor, pero que rima patética ¿Te olvidaste de las reglas o es que no pasaste ética? ¿Ah, sí? Entonces te digo cabrón Te crees demasiado grande porque afuera tú fuiste campeón Y ahora me rujes como un león Que se siente que un novato te esté ganando Y sin un pulmón Me está ganando sin un pulmón, por favor Te gano sin los dos oídos, ahorita en improvisación Me gana sin un pulmón, por favor Este freestyler con razones que de grandeza siempre le noto los aires Me nota los aires a la hora de rapear Me gana sin los dos oídos, te lo voy a contestar Sin los dos oídos, te lo voy a contestar Para escucharte a vos, no quisiera estar en tu lugar Quisiera estar en mi lugar, por favor Yo ya estoy, por eso no escucho nada de lo que me dice hoy Hay algo que me porroca algo y este piensa Yo jamás andaría en mi cabeza, mi vergüenza Por qué vergüenza, si represento a Guanacaste Pasé en primera ronda y eso no fue un desastre Por qué vergüenza, si esto no es arrastre Por qué vergüenza, de donde vos tanto lloraste Por favor, yo no lloré, pero te explico con el traste Ahorita dicen que también representa a Guanacaste Pero te voy a explicar algo con enfoque Si sientes no vergüenza por pasar primera, sos mediocre Tiempo, 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 tiempo Un aplauso, un aplauso Vamos a meterle ánimos Vete al jurado, derecha a Jeff Izquierda a Black Power Jurado, deside al 3, 2, 1 Réplica, réplica Un aplauso para la réplica, gente Vamos a meterle ganas Inicia, dice Black Power Inicia Jeff, después del Rock Power Vale, 5 de todas, 4x4 DJ Leo, suelta esa base, hermano Manos arriba Manos arriba Es la última de octavos Vamos todos al 3, 2, 1 Estamos en la réplica O eso me parece, de forma sincera Por eso es que me regalaron réplica a esta ramera Pero te voy a explicar algo Si estamos en la réplica, este es entera Decime una cosa ¿Qué es cierto? Otra vez perder en primera ¿Qué se siente perder en primera? La verdad es que no has perdido Dígame en BDM pasada Respóndame al parigo ¿Quién fue que se lo pierda en la improvisada? Si te dieron réplica, esa cosa estaba programada Por favor, con esa entrevista se nota que no tiene tanto Pero te voy a explicar algo para que veas que te dejo expuesta Hay algo que suma y que nunca resta Que pereza, alguien que entrevista y alguien que no me da respuesta Que no me da respuesta, pero esta mierda ya resumba ¿Por qué no lo mando? Porque lo mando para tumba Yo soy más hardcore en el boombox Hacerme otra entrevista Porque para rapear nunca Por favor, ¿qué le pasa con Esencia? Que tengo un flow muy bueno con bioluminiscencia ¿Qué es lo que le pasa cuando Esencia retumba el boombox? La inteligencia gana la violencia La inteligencia le gana la violencia Y por suerte Yo tengo las dos Por eso sale sinerte La inteligencia le gana la violencia por fuerte Yo soy inteligente Mis ponles iban fuerte Por favor, ¿qué le pasa que vas mal? Se nota que cuando rima tampoco le pega la instrumental Y que tampoco de rapero es real Hay que tener violencia e inteligencia Pero hay que saber cuándo usar cuál Me dijeron la vergüenza Ahora me lo dijo el estúpido Si quieres me la quito y se lo regala el público De vergüenza me dice el estúpido Mira a la que andas imbécil Si en esa liga vas último Soy último porque falta una repetición Porque resulta que en la pasada faltó un cabrón Ahí se la dejo Porque usted es un pendejo Se nota que tiene vergüenza Pero solo cuando se vea al espejo Falta un cabrón a esa competencia Te la respondo, ¿sabes por qué? Porque me sobra la experiencia Falta un cabrón a esa competencia Y que no tomas que no estuvo menos Que tu puta presencia Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Un aplauso, una mulla, una mulla, gente Frente al jurado Frente al jurado Gente, vamos al... Tres, dos... ¡Ampas a Blanco! ¡Tiene un pronto aplauso para aquí!